93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante no olvides suscribirte a que me hagan aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las pisiones de mandona y muderkin y más cosas, si la flambula bueno el capítulo final fue del capítulo 3 de señorillo fue más aburrido, tuve que adelantar porque todos hablaban, 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 hablaban y lo importante es que este monstruo estaba buscando a sauron y bueno pues este monstruo también me imagino del capítulo 4, no se cuento cuando van a morir, pero bueno te lo tenía informado igual de esta serie, así que bueno Chau!